Así que acabas de adquirir a esta pequeña dama y has escuchado que es buena idea esterilizar a tus animales. Pero, ¿qué diferencia puede hacer una pequeña gatita? ¿Vale la pena? Averigüémoslo. Tan solo en Estados Unidos existen 70 millones de perros y gatos callejeros, y cada año hasta 8 millones de estos animales son abandonados en albergues para animales. Así es, 8 millones, lo que significa que más de 20,000 animales aparecen cada día, o alrededor de 15 desde que empezaste a ver este video. Eso no sería un problema si hubiera 8 millones de hogares adecuados para estos animales, pero no los hay. Y mientras algunos de los animales encuentran hogares, hasta un 70% de ellos tendrán que ser sometidos a eutanasia. Por lo tanto, ¿cómo una pequeña gata puede empeorar un problema tan grande? Supongamos que esta pequeñita en promedio queda preñada con dos camadas al año, con alrededor de tres crías por camada. Un año más tarde, donde solo había un gato, ahora hay 12. En otro año, habrá casi 70. Después, 370. En 7 años, obtendrás 370,000 gatos. Esa es la razón de por qué es tan importante asegurarse de que tus perros y gatos sean esterilizados. Esterilizar también ayuda a prevenir varios tipos de cáncer, ayuda a evitar que los machos escapen y les ayuda a vivir más tiempo. Y si estás preocupado acerca de los costos, no lo estés. No es solo que el costo de esterilizar a un perro sea mucho menor al de alimentar a 5, sino que la mayoría de las comunidades ofrecen programas de esterilización gratuita o a bajo costo. Busca en línea o llama al 1-800-248-SPAY para encontrar la clínica de bajo costo más cercana. No hay una manera mejor o más fácil de ayudar a combatir la superpoblación que tener a tus animales esterilizados. Significa una vida más fácil para ti, una vida más sana para ella y un futuro mejor para los animales en todas partes.